¿Qué les recomienda a los jóvenes que quieran integrarse a bailarines como estos? ¿Qué les puedo recomendar? Que tengan el gusto por la danza folclórica, compromiso, respeto, responsabilidad, todo un conjunto de valores. ¿Verdad? Porque pueden ser excelentes bailarines, pero si el ser humano no me lo permite ser, pues ¿para qué estar en algo que no tiene sentido? ¿Verdad? Entonces, una de las recomendaciones y sugerencias que yo le puedo decir ahora a los jóvenes es que donde estén y donde quiera que se encuentren, que lo hagan con mucho gusto, pero con mucha disciplina, con respeto. Eso yo creo que es la fórmula más fácil que pueda tener esto. Y la última pregunta es, ¿ustedes dicen groserías como el negrito sandía? A veces.